¡Sueño tropical! No puedo vivir sin oír tu voz No puedo bailar si no estás aquí Ay, ver, ve junto a mí Te pido por Dios Yo quiero soñar un sueño tropical ¡Sueño tropical! Caliente, caliente Serás el sueño tropical En mis noches tú Me abras de amor Y al despertar Lloro de dolor Bebé junto a mí Ay, te pido por Dios Yo quiero soñar un sueño tropical Serás, serás, serás ¡Cévere, chévere! Serás, serás Serás, serás ¡Qué rico el sueño tropical! Serás, serás ¡Me gusta! ¡Ay! 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 Caliente, caliente será ¡seño tropical! ¡Que rico, que rico! Caliente, caliente, será suño tropical!